¡Hola Dars! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video para este canal y hoy les traigo Call of Duty Movie. Bueno, durante toda la partida no voy a estar hablando, así que no me vayan a decir nada porque me voy a intentar concentrar. Así que por el momento lo único que van a hacer ustedes es ver y al final del juego voy a hablar y voy a decir todo lo que tengo que decir. Ok, bueno, ya ustedes me van a decir si juego bien, no voy a estar subiendo videos todos los días y bueno, ya, hasta aquí dejo de hablar. Ah, otra cosa, voy a estar subiendo videos cada vez que puedo, no todos los días, cada vez que puedo. Así que voy a tapar el micrófono así para que no me escuchen. ¡Suscríbete al micrófono! Eso tampoco fue buena idea, lo siento, estoy hablando así, pero estoy en tiempo de espectador así que ahora. We tied for the lead We lost the lead It's too close Be advised We've taken the lead Sniper Tied for the lead Lost the lead We got shot Reloading, cover me Sniper Changing bag, cover me We've taken the lead Reloading, cover me Changing bag, cover me Challenge bag, cover me Shake it bag At that point, cover me We lost the lead We lost the lead ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima!